Esta fecha tiene un origen religioso que pocos en el mundo conocen, pero con el correr del tiempo, el sentido cambió y ahora tiene una connotación distinta. El 28 de diciembre, en América Latina y España, se celebra el Día de los Inocentes, conmemoración de un episodio agiográfico del cristianismo, la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes. Con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Pese a que la Iglesia Católica recuerda este acontecimiento al 28 de diciembre, los evangelios indican que la matanza debió haber sucedido después de la visita de los reyes magos al rey Herodes, uno o dos días después del 6 de enero, aunque esta fecha tampoco es exacta. Si bien el origen religioso de dicha celebración surge para honrar a los niños que fallecieron por la orden de Herodes, en la búsqueda del recién nacido Jesús, con el correr del tiempo, el sentido cambió y ahora tiene una connotación festiva, en la que la creatividad y la imaginación de los más astutos siempre encuentra una inocente víctima. La tradición de hacer bromas se realiza en América Latina y en España. No solo las personas hacen bromas, sino también los medios de comunicación, los cuales tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Para ello, se considera el Día de los Inocentes desde las 12 de la noche del día 28 hasta las 12 de la tarde, y esta tradición se vive en varios países del mundo hispanohablante. Hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Día de los Inocentes.